Cuando caminas por la banqueta Como el puerquito cuando le enseñan su agüita y su maíz Cuando te miro que vas pasando Yo más me siento ser dueño de tu amor Tú si de veras eres manguito Que pa' mis penas me recetó el doctor Ay, qué lindo es el amor cuando es de corazón Se goza la vida, se siente la dicha Se lleva en el alma con toda sensación Quisiera verte toda mi vida Y así con calma poderte yo besar Esta repiocha ya todas emes Y tus amores serán a todo dar Ando como hacha por tus amores Y no muy tarde me tienes que querer Quiero que pongas las condiciones Verás que pronto nos vamos a entender Ay, qué lindo es el amor cuando es de corazón Se goza la vida, se siente la dicha Se lleva en el alma con toda sensación Ay, qué lindo es el amor cuando es de corazón Se goza la vida, se siente la dicha Se lleva en el alma con toda sensación La vida, se lleva en el alma con toda sensación La vida, se lleva en el alma con toda sensación